Me he comprado una Nintendo Wii y la he hackeado como un hacker profesional para poder jugar con mi amigo Dope7 de los muchos 7s al Kirby... ¿Cuál es, Dope? Adventures. ¿El Adventure? Claro, por supuesto. Fui el otro día a la panadería de abajo y en la panadería de abajo, Antonio, el de la panadería, me dijo «Oye, tengo el Kirby de oferta, te los quieres llevar con una barra de pan». Y yo «Venga, va». Y dije «¡Guay! Si grabamos un videíto del Kirby con el Dope». Y aquí estamos. Todo completamente legal, Nintendo, yo te quiero. En fin, antes de eso quería comentaros una cosa y es que este vídeo no sería posible sin la persona que me lleva diciendo más de dos días, desde luego, esta persona de aquí llamada Akemi28, que se cambió hasta el nombre y se puso luego Kirby, que lleva más de un mes pidiéndome «Por favor, por favor». Me pidió lo del Mario y luego cuando cumplí lo del Mario me pidió, no sé, muy bien, espérate. Me pidió que jugara algún Kirby que no sea el de la Tierra Olvidada, que eso ya lo jugamos aquí en este canal cuando salió. Entonces, pues lleva desde entonces pidiéndome todos los días que juegue un Kirby que no sea ese. Y pues nada, Akemi y compañero, aquí es donde estamos. Entonces, he preparado una escena muy chula, que es esta de aquí, en la que yo ocupo el lugar del Kirby 1 y Dope del Kirby 2. Y aquí estamos, ¿qué tal? Mi padre discutiendo en el salón mientras yo estoy jugando al Pokémon Esmeralda. En fin, ahí está, te llevo de paseíto, Dope. Estamos jugando, pues eso, el Kirby este y se puede jugar multijugador. Entonces hemos dicho, venga, adelante, allá que vamos. Astrovelero Lore, entramos. Bueno, ¿de qué vas a Kirby? Ah, hay que empezar aquí, vale, vale, vale. Ya habíamos ido al... Yo qué sé, tío. Esto vamos después. Ah, ¿y después? Bueno, yo qué sé. Hola, Kirby. ¿Por casualidad no habrás visto algunas piezas de nave por los alrededores? Como habrás comprobado, cuando mi astrovelero se estrelló en Dreamland, varias de sus piezas saltaron por los aires en todas direcciones. Los remos, las alas... He perdido nada menos que cinco piezas esenciales. Y por si fuera poco, las 120 esferas de energía que yo no voy a recolectar de la nave tampoco están. En fin, tendré que quedarme aquí hasta que consiga reparar el astrovelero. Aunque no me vendría mal que alguien me ayudara a buscar todas las piezas. Yo no soy. Tú eres dupe. Ese soy yo, el que busca los coleccionables. Increíble. Bueno, ¿y dónde vamos entonces? ¿Cómo va esto? Aquí. Claro. Y hay que ir a otro sitio que no sea el astrovelero entonces, ¿no? Arriba. Vale. Ah, vale, aquí. Praderas piruleta. Entrar. Hay tres piecitas por zona, si no me equivoco. Y aquí es el tuto. Ah, vale. Diversión para cuatro, somos dos. No me interesa. Yo cuento como dos. Tú te has comido a los cuatro. Aquí discutiendo quién se va a llevar la custodia del niño. Ah. Yo tienes tres. Yo no estoy conmigo, yo no estoy conmigo. Yo quiero recordar esto. Con esto salta, ¿no? Vale. Y si le das a la B con eso, disparas. Me lo he imaginado. Me hace mucha gracia, te lo juro. Mira, ahí tienes tu primer poder. Te lo comes y para abajo. A ver, ¿lo como así, como? Acercate un poco más y clica para abajo. Y clico para abajo. Sí. Ah, claro, con el... Claro. Oh, este es el increíble Super Mario, de la saga Zelda. Oh. Y este es para mí. Ya me he muerto. Perfecto. ¿Cómo ataco? Espérate. Si le das al start, derecha, más. Hay que leer, Dope. Es por si querías ver lo que tenías. Pero es que hay que leer, Dope, siente. Es que yo sé que puedo hacer esto. Mira, comete ese boqueta. Guau. Y ahora, espera. Es que digo... En Kirby, en cooperativo, cuando un aliado tiene más vida que el otro, puedes dar un besito para compartir vida. ¡Ah! Bueno, estos son como las runes del Isaac, yo correando a Rick. ¿Está chulo o no está chulo? ¿Yo le puedo dar al start? No, yo no le puedo. Me llevas a ver la película de Barbie. ¿Y esto qué es? Mira, espera, si le das a... Déjame ver qué botonera. Este no. Este no. Este no. Este tampoco. No. ¿Qué botonera? Literalmente el jugador promedio de By Daylight. Vale. No sé qué botonera, pero había un botón que era para soltar el poder. ¿El select? Ese, el que lo has dado. L. Es mío. ¿Y así me lo...? Ahí está. Ahí me lo co... Vale, 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 vale. Yo no sé si no lo tengo configurado, si es la L. Ah, vale. Le estaba dando así y sin querer le he dado al de abajo igualmente. Vale. ¿No puedo disparar bolitas de fuego? Me sonaba eso. Mantén y mueve. Ah, y con esto manejo la distancia. Uy, qué chulo, ¿no? A ver. Te iba a decir, seguro que es la L. ¡Coño! Vale, si hago así, hago el... ¿Eh? Sí. Y prueba también a saltar y hacia abajo pegar. Joder. Esto son muchas cosas, ¿eh? ¿Cómo se defendía con la R? No, eso no era. Dale otra vez. Ah, vale. ¿Veis? Como os he dicho, estamos en una Switch completamente legal. En una Switch legal, sí. Sí, eso también. Sí, sí. Vale, yo no sé por qué, pero no tengo ese botón bindeado. El de soltar el poder. Ah, sí me defendía, vale. Esta es la llave, ¿no? De acuerdo. Sí. Ah, y la tengo que carrear. Bueno, pues como todas las partidas, tío. ¡Adiós! Y ya está, ¿no? Sí, por contacto. Sí. ¿Esto qué es? El engranaje del tiempo de Pokémon Mundo Misterioso. Exploradores del cielo. Increíble. Conseguido una esfera de energía. No me gusta ese nombre, cámbiáselo. No podía leerlo, ¿qué ponía? Cosas de la nave. Ah, vale. Ah, sí, es verdad. La nave, la cosa esa que tenemos que hacer, he entendido. Vale. El menos. ¿El menos, pa' qué es? Es el botón de quitarse el poder. Ah, pues yo no puedo. Pero yo no puedo. Ah, uma. Eh, no estoy entendiendo. Es lo de mover muchas veces. Ah, vale. Ahí está. Vale, tenemos más vida, ok. Uma. Vale, me tengo que acostumbrar a los controles todavía, que en la PlayStation en la que estoy jugando está un poquito... ¿Cómo? ¿Dope? ¿Abajo? ¿Qué? Vale. Mira, ya me puedes quitar el poder. ¿Cómo has aparecido, eh? Porque me habías comido. Ah, y ahora tengo tu cuchillo. Ah, mira. Sí. Ay, cuantas más cosas que has absorbido, más gordos el pepinazo, eh. Mira, fíjate. Pero puedo absorber varias... Ah, claro. De una puedo absorber varias cosas, ¿no? Entiendo. Vale, 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 vale. Ah, vale. Tengo el cuchillo este. Sí. ¿Y eso qué es? Aparte de un malvado. No, cómetelo. Ah, vale. Espérate. Coño, ¿y esto? Gran espada. ¿Y esto? ¿Qué? ¿Y yo? ¿Y yo? ¿De va? Vale, a seguir rompiendo cosas. Para adelante. Ah. Au. Pero esto es cada vez que quiero pegar. Hace esto. Pero, tío. ¿The fuck? Besito. ¿Tú son...? Tú corre para adelante y golpea. Claro. Hostia, la liga, ¿verdad? Ah, no. Vale, vale, vale. ¿Cómo le gustan a Nintendo los colorines? ¿Y las musiquitas? ¿Esto es si golpeo o recargo o cómo va? No, es que es tiempo limitado. Ah, vale. ¡Ah! Me golpearon, no. Mola mucho, ¿eh? Y seguro que puedo hacer un montonazo de combos con esto, que no sé hacer. No, combos no. ¿Eh? Esto es en plan espectáculo. ¿Qué ha pasado? ¿Una estrella? Esto es una fase especial, si la quieres hacer. Vale. Ahora que tengo esto, ¿no? Es lo suyo. Es una cosilla extra. Vale. Ah, que no me lo... Oh, toma. Bueno, vale, tío. Bueno, vale. Escupe. Ahí. Toma. Bueno, vale. ¡Oh, eh! ¡Hostia, qué guapo está esto, ¿no? Así vas en modo automático. ¡Oh, qué chulo! ¿Y esto? ¿Y ahora para qué? Vale. Y impulsar dos veces seguidas el correr. Ahí está. Ah, y corres así, ¿no? ¡Hostia, espérate, que había tiempo! No, a ver, lo que tenemos es una pared que nos está siguiendo. ¡Sí, llámalo como quieras! A mí me gusta llamarlo a veces la tormenta del Fortnite. ¿Y por aquí nos vamos? Sí. Bueno, vale, tío. Me has dejado en la puerta, que lo sepa. Vale. Y aquí podemos elegir un poder de los que hay aquí. ¡Oh, ala! ¡Hala, vámonos! Y toca sorpresa. ¿Eh? Electrosfera, ¿esto qué es? Un boss. Ah, vale. ¡Eh! ¿Cómo? Que está jugando. Que esto es un escro en lateral y está jugando con la verticalidad y el eje Z. ¿Tú ves esto normal? Toma, 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 toma. Toma, 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 toma. Ahí está, vamos. Que es increíble, lo que te lo he dicho. Ahí. Toda la esfera de energía de la fase 1 recuperadas. Ah, los cachitos he donado, ¿eh? Tiene sentido. Estos son 3 de 120, ¿no? Eso no es muy Hugo de parte del chaval que lleva el velero, pero bueno. Ah, y referencia a Link. Cuando tengo la vida completa lanzo rayitos. Ah, pues ya no. Hola. Salto de... ¿Qué? ¿Qué? No he entendido. Hay que darle al A en un momento justo. Ah, vale. ¿Y a ti por qué te dan cosa? Porque le he dado bien. Tú lo que eres un tramposo. Dejas hacer trampa, dupe, tío. Sí. A ver si ahora me puedo quitar el instrumento donde estamos en la fase. Es que te ha salido el mando del Xbox. Está un poco desfasado. Bien, sí. Ahí está. Pues no lo quiero. Ala. Pero lo que pasa es cuando te compras un mando de la Nintendo DS mal. Que a veces... A ver cómo era esto. No. ¿Qué cómo era? ¡Fuego! Eso es cómo era. Coño, qué guapo, ¿no? Ah, si voy hacia abajo, ¿es esto? Ah, no, espera. Si estoy así y voy hacia abajo... Tienes que mantener abajo. Ah. Vale. Ah, ¿con qué botón era esto? Había una forma de ocultarse con el... Ahí. Vámonos. A ver si me acuerdo de una cosa que he estado pego en este poder. ¡Dios, pero vamos! ¡Me estoy mareando! Ya no. ¡Hala, vámonos! Vale, era esto. ¿El qué? Mira, tú con la griega te proteges. Supongo, sí. Con el poder de la planta haces esto, que hace daño, y eres inmune totalmente a todo. Vaya, eso se llama yo-yo pose en mi país. ¿Esto qué es? Poder de cuchillo. Pues no me gusta, devuélvemelo. Te dejo el de la hoja si quieres. Ah, ¿solo puedo hacer el cuchillo? No, no quiero. Aquí te da el poder del cuchillo para que pruebes a cortar esta parte de arriba, de los bichitos. Dale al hilito. Ahí está. Cuando lanzas el cuchillo puedes mover hacia arriba el joystick para que vayan hacia arriba. Y viceversa. ¡Ah, coño! Ah, pero luego no me gusta. Que me lo cambie, que me lo descambie. Que me ha salido la cuchara trambólica, no me gusta. Modo automático. Bueno, a ver. ¿Qué te gustan a ti los tornados y los ciclones en los juegos, eh? Yo en tu caso ya lo llamaría vicio. No, lo mío son las explosiones en los juegos. Bueno, díselo al caballero del portal Dungeons, ¿no? Sí. ¿Y esto qué? Hay que cortarlo, ¿no? Ah, lo puedo cortar yo también con las hojas. Mi, 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 mi. A ver, espera, te doy un besito para curarte. Toma. Ala. Por aquí hay cosa. Ala, adiós. Estoy enfadado. No me hables. ¡Ah, vete! Tú y yo no estamos jugando. Ala. ¿Esto qué es? Camina para adelante. ¡Vale! Ah, que me da muy tan bien, creo. ¡Pim, pim, 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 pim! ¡Me he caído! ¡Me he caído, Dope! ¡Se caí yo! ¡Me he caído! ¡Se caí yo! ¿Puedo...? Lo puedo tirar, efectivamente. Sí. Ala, todo tuyo. No me gustan los cañones. Los cañones. Yo solo quiero chill. Quiero estar como el mono chill de cojones. ¡Ah! ¿Dónde es? Ah, vale, aquí. ¡Au! Me dijiste que... Dale. Ah, míralo. Ahí estaba. ¡Ah! ¡Toma! Me dijiste que pillar las estrellas y soltarlas era lo que más daño hacía, ¿no? Sí, mira, fíjate. Bueno, lo veremos contra los bosses. Sí, claro, porque estos igualmente aguantan todo. Mira, nuevo poder. ¡Oh! 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 ¡Has sido daño! Sí. Me voy a prueba. A ver. ¡Oh! Increíble, ya está. Ya me he pasado el juego. Pero para eso tienes el poder esta, sí. Y si lo haces en el aire, te quedas enganchado. No, pero... A ver, puedo volar, pero no. Y también te voy a poner una cosa, mira. ¡Eh! En este juego, como es de Wii, tiene muchos temas de agitar mucho el mando. Solo que nosotros tenemos que darle al botón. ¡Ah! Claro, el botón. Y también hay algo más. Ah, y hacia arriba haces esto. ¡Coño! A ver. Mantén hacia arriba. O sea, en plan, sin estar así. ¡Ah! ¡Ah! ¡Madre mía, sincronizado, ni queriéndolo! ¡Joder! De algunas cosillas me voy acordando. ¡Eh, nuevo poder! No me gusta. ¿Cuál? Ah, vale. El de raso. ¿Eso qué es? ¿Cuál queda de los dos? Rayito. Está fuego y rayito. Erizo e invulnerable. Eso es lo que yo quiero. A ver, invulnerable, invulnerable no eres. Haces culpa. Porque no, mira. ¡Pum! Porque es el protección normal. Pues eso. Hago daño, ¿no? Pues ya está. Haces daño con el otro. La que te va a caer, colega. Mira, para que veas. Ahí, me comió lo que no era. ¡Eh! ¿Por qué me pega? Porque es protección, hazle eso. Lo otro. Mira, fíjate lo que le voy a quitar con una de estas estrellas. A ver. Está protegiendo. ¡Pum! Ah, bueno, vale. Pero entonces, esto es protección, pero me seguía pegando, ¿sí? Claro. Me pegaba poco. Ah, yo pensé que era invulnerable. ¿Es para reducir el daño? No, no. Espera. Besito. Vámono. Cuando esté más abajo. ¡Yong! Vale. Lo hemos hecho igual, ¿no? ¿He derrotado yo a más enemigos? ¿Cómo? Oye, todo se ha dicho. Esto es un juego de Wii. No veas Nintendo, qué buenos multijugadores hace el cabrón. Cuando quiere. Cuando no quiere, ya sabemos lo que nos han dado. Pero cuando quiere, joder. Cuando no quiere... Eso va, finísimo. Vamos, va, perfecto. ¿Eso también era nuevo poder o lo puedo pegar? No, a los cañones no les puedes pegar. ¿Y lo puedo hacer para arriba? No, a ver. Bien. ¿Eso qué? ¡Chipazo! ¿Qué hace? No, ¿no era pulsándolo o cómo era esto? No sé. Pues no me acuerdo con qué era, pero pudieras lanzar el rayito. No, había cosas abajo. ¡Oh, no! ¡Qué leemos! ¡Hostia, ¿y ese? Espada. ¿Y escudo? Casi. Qué juegardo el escudo. Lo vuelvo a repetir. Me lo estoy volviendo otra vez a jugar el Pokémon escudo. Qué barbaridad lo bonito que se ve el juego. No tiene sentido. No entiendo ni cómo. Luego salió el Pokémon púrpura y el Arceus. Pero qué bonito se ve el escudo. ¿Y cómo se quejó la gente? ¡Ah, Dios! ¿Y cómo se quejó la gente? Madre. Ahí abajo creo que hay algo, ¿eh? Me suele haber visto algo. Ah, esto es para mandarlo, ¿no? A tomar por saco. Bueno, pero nos vemos que hay gente. ¡Papá, he visto el cielo! ¡Estaba la muela! Ay, yo quiero rodar. Jo, yo quiero uno de los que le doy para abajo y ruedo. Es el de fuego. Ah, por eso. Mira, espérate. Dale al... Dale para soltar el poder y comete el de fuego. ¡Lo estoy intentando! Ahí está. ¡Vamos! ¡Adiós! Tienes que mantener para abajo, ¿eh? Ya. ¡Eh, je, je! ¡Qué bonito mucho! Espera. Toma. Eh. He llegado. Ese bicho rosa, entre comillas, es un plum, ¿no? Es Kirby Plum. Es Kirby Plum, sí. ¡Guau, Kirby Plum! Molaré muchísimo que hicieran... Hay un mod de eso. Un mod de Kirby Plum en específico. Sí, es Kirby Plum, ¿eh? Sí. Míralo. ¡Vámonos, papá! Si o yo hace calor aquí. Bueno, algo en el cogote. Me tira un peo. Ah. Y si saltas... Y si saltas mientras estás corriendo, haces esto. ¿Qué? Que si vas corriendo y saltas y pegas, haces esto. Eh, no me gusta. ¡Ah! Por favor, ¿te lo puedes comer, Kirby, hijo? ¿Kirby? Kirby, ¿te lo puedes comer, por favor? Madre mía, cómo le cuesta. El niño que no me come. Los pinchos pinchan. Los pinchos pinchan. Vámonos. ¿Y esto qué es? Mía, las manitas de Kirby. Tarde. Ah, aquí hay que ir rápido. Hay que alcanzarlo. ¿Eso es una referencia a Kirby? Eh, no entiendo. Es un táser. Hostia, qué guapo, ¿no? ¿Puedo? Sí. Vámonos. Eh, no llegamos. No llegamos porque ese señor camina y se tira para abajo. ¿Y la llave? El muñeco que lo llevaba y se cayó. Ah, vale. Para eso hay que alcanzarlo. Vale, coño. ¡Salto de bonificación! A ver. ¿Llevo yo más rápido? Sí. ¿O no? ¿El 1 es bueno o malo? Eh, bueno. Si este es lo más bajo, 1 es lo más alto. Vale, vale. Entonces sí, ha sido... Es que había visto que uno de los dos había ido más rápido, pero no sabía cuál. Y creo que es esta y luego ya nos toca a vos. Vale, perfecto. Mira, ahí tiene fuego, aunque ya tienes. Sí, justo lo pillé. Eh. Ahí. Ah, a ti te el teletransporta. Au. No tienes por qué absorber desde el suelo. Puedes saltar normal y absorber. Ya, pero se me iba. No sé. Cuidado. ¡Hostia, que no lo comió! Eh, espera, que vamos a llevarle al nene un poder de fuego. No quieres. Lleno. Au. Toma. ¡Joder! ¡Basta! Porque se cae todo. Toma. Eh, por aquí abajo hay cosas. ¡Eh! ¡Nun! ¡Olé! Ah, mira el engranaje que falta. Ese era el poder, ¿no? ¿Qué te decías? Sí. A ver. Pero había una cosa del poder ese que no me acuerdo cómo se hacía. ¿Cómo lo monté uno de los ajustes a ver cómo es el combo? Qué chulo. Es que yo me acuerdo que lo podías lanzar, aunque no sé si me estoy jugando de juego. Mira cómo lo monté en los combos. A ver si dice cómo. Venga, vale. Vamos a mirar los combos. Carga de energía. O sea, es estar normal. Spameando algo. ¿Es el 1? Es la B. Vale. Primero tengo que cargar energía y luego tengo que darle a la B. A ver, primero prueba... ¿Qué carga de energía es? ¿Así? No. ¿Cómo cargo energía? Es que no, ¿sabes lo que me estaba extrañando yo? Espérate. Mientras se spamea, hasta te debería de dejar. ¡Eh! ¡Eso! ¿Eh? Lo has hecho, lo has hecho. Dale a la B. Ah. Eso es lo que yo decía. Que ahora, moviéndote así, ¿verdad? Sí, así genero energía y luego lo disparo con la B. Vale, ¿qué pasa? Con el mando de la Wii es menos caótico. ¡Joder! Claro, es que estamos con el mando ahora mismo de la Gamecube y... ¡Adiós! Se fueron las estrellitas. ¿No hay nada por aquí? Ya. A ver. Enséñame Santiago de Compostela. Mira, está por aquí abajo. A ver. ¡Me han mentido! ¡Ve un túnel! Oh, mira, se vino un testachi. ¡Oh! ¿Y eso? Bájate. Baja, baja, baja. ¿Para qué? ¡Eh! ¡Para adelante! ¡Tú, tú, 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 tú! Esto me suena de cierto videojuego llamado... ¿League of Legends? Sí, sobre todo League of Legends. Y ahora nos curramos enteros con esto. ¡Vámonos! Y tenemos uno de momento. ¿Es el máximo? No hay zonas en las que hay cuatro para recolectar. Claro, claro. Espera, esto no servía para poder, ¿verdad? No, qué pena. Vaya. Me lo llevo de excursión. Vale, te digo esto lo que es. Vale. ¿Tú qué crees que es? Pues para tocar... ¿A que sí? Casi. Es un paraguas. ¿Ah? Pues me gustaba más mi versión. Es un paraguas del orgullo. Me gustaba más cuando era una canción de Evangelios, la verdad. No te voy a mentir. Esta ya no es fucca. ¡Doble paraguas! Aunque ese se te va a acabar dentro de poco. ¿Por qué? ¿Se lo acabo de pillar? Porque es el que tenía yo. Yo pillo uno nuevo. Cabrón. Porque se agotan el tiempo, fíjate. Ah, bueno. ¿Y esto qué? Ah, toma por culo de la trompetada. Eso no, bien yo, ¿eh? ¡Joder! Ahí. Lo he pillado. Kirby kick. Kirby kick. Está todo roto el Kirby, ¿verdad? Y lo peor es que el que más roto es el Kirby, ¿verdad? Yo creo que Kirby... Es más fuerte que Goku. A ver qué es lo que dice mi público. Ah, vale. Mira, esto se puede romper así. ¿Cómo? Te vas a tirar un P o dos P. Con esto que he hecho cuando pillas al aire. Ah, aquí toca un nuevo poder. Me toca mi... Pollo de fuego. Si no tienes ninguno, ¿te crees que te lo voy a quitar encima? No, pero que antes hiciste tu espada. Bueno, pollo de fuego. Sí, literalmente. Dragón de fuego, ¿cómo lo supiste? Porque lo he leído. Un poco... ¿Esto cómo iba en Switch? Digo, en Wii. ¿Cómo cargaba todo esto en la Wii? Jesús. Vale, tú diría para adelante. Au, me he chocado. Yo te protege. Nadie. El concha sumare del río Aguagatequibokura. En modo URF. Yo estoy cogiendo las estrellitas, Dope. Mira, una planta estrella. Qué bonita. Y yo causando la extinción de numerosos animales de deforestación. Eso te pasa por estar mucho tiempo pegado a la consola. Y eso por ahí descalzo. Vámonos. Dope huele a palomitas. También árboles quemados. Oh, vaya. Una brecha en el espacio-tiempo. Uh, ¿quién habrá sido? Vale. Pues ya entramos. Eh, ¿dónde? ¿Por qué cosa? A la brecha en medio temporal. Ah, vale. Que esto es... Lo del bosecito. Ah, vale, vale, vale. Sí, sí. Efectivamente. Justo lo que me estás pensando. Au. Toma. Ala. Pues está guapísimo cuando yo me vuelvo una estrella. Y voy literalmente rompiendo a los enemigos más o menos. Muchas gracias. Uh. Adiós. Chita. No. Allá va, Dope. Suerte. No puedo, ¿no? No, no cuela. ¡Curre! ¡No puedo, Dope! Con la cabeza. ¡Cabezazo! Vámonos. Eh. Fíjate el bocata. Ahí estamos. Dame un besito. No, 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 no. No me gusta esto. Vale, déjame probar a mí esto. Quiero esto, quiero esto. Que no lo he probado todavía. ¡Oh, hoja afilada! Vámonos. Vale. Lo que pasa es que es un poco peñazo, la verdad. Recuerda que con protegerte ese era así inmune, ¿eh? ¿Ah, sí? Uy, le puedo hacer counter. Vale, ahora viene desplazándose en el eje Z. Y esto es una estrategia. Me suelto el poder, lo escupo y es como daño extra. ¿Ah? ¿Y no lo pierdes? Sí, que lo pierdo, pero hago mucha popa. Toma, lobo. A la... ¿Y tú cuántos tienes, eh, Dope? Cero, ¿eh? ¿Verdad? Eso te curaba, ¿no? Toma. El tomate con la M te cura entero. Vale, vale, vale. Qué adorable, se lo condenamos tú. He estado a punto de decir una gilipollez brutal. Funable o no funable. No. He estado a punto de decir... Joder, tiene la voz del mismo personaje que decía lo de... ¡Pollo! ¿Por qué será...? Vale, y ahora toca el boss, ¿no? Sí. El boss más reconocible de todo Kirby. Y este te va a sonar. Pues no creo, porque no he jugado ningún Kirby fuera de el Forgotten Land, ¿este? No sé cómo se llama. ¿Qué te va a sonar? ¿Y este? No creo, seguro que no. ¿Eso qué es? Antes de los bosses te dejan elegir poderes. Aquí tienes el de fuego. Yo voy a pillar este. Me he caído. Yo también. Vale. Este, la cara te tiene que sonar. No creo. Aum. Me he caído. Un dope me he tropezado. Es del Final Fantasy. Espérate, ¿este no era el boss del Forgotten Land, este que sacaba raíces de los suelos? Te avisé que te iba a sonar. Coño, si repites boss no me joda. Pues claro que sí. Es que no es exactamente el mismo. Este es como un boss recurrente en Kirby. Ah, vale. Le suelen cambiar o alguna chorrada, sí. ¿Y por qué está el nombre en inglés? ¿Por qué? No te vayas, poder de fuego. Hostia. Bueno, pues nada. A ver. ¿Y esto qué es? Pium. Esos son para limpiarte los oídos, ¿no? Sí. O para cortar el pescado. Ah, eso es para los de la nave. Y yo estás llorando el pobre árbol, de verdad. ¿Tú ves lo normal que le hemos hecho aquí? A ver, yo le he podado y tú lo has quemado. Razones tiene para llorar. No ha sido para tanto. Le estaba echando una mano. Cortame solo las puntas, el Kirby con el cuchillo. Hola, vengo a traer bastoncillos de los oídos. Aquí sabemos que Kirby tiene una FP en ingeniería porque ha reparado la nave lanzándole las piezas a casco porro. Por supuesto. Es que Kirby tiene una herramienta que es súper poderosa y está por encima de todo el mundo. Se llama llave allen. Y claro, está... Es una herramienta misteriosa. Está por encima de todo lo que conocemos en este mundo. Bien hecho, Kirby. Ha recuperado los remos. Ah, eso eran los remos. Joder, ¿y para qué te sirven, tío? Muchísimas gracias. Cuento contigo para recuperar el resto de las piezas. Sigue así, Kirby. Y no te olvides de buscar también todas las esferas del que... ¡No lo quiero! ¡No me obligue! ¿Y esto qué ahora? Si recuperas suficientes, las puertas bloqueadas de la nave se reactivarán. Y así podrás acceder a dos minijue... Sobre todo en lo que estoy... ¡Bua! Lunes a las cuatro y media de la tarde, justo lo que estaba pensando. Si lo prefieres, podrás practicar las habilidades en las salas de pruebas. También podrás enfrentarte a una serie de desafíos en los distintos... ¿Tú no querías que te reparara el barco, pichita? Así que ya sabes, obtén las esferas necesarias y reactiva las puertas. Procura que no se te pase ninguna, ¿eh? ¡Anda! ¿Y has encontrado once esferas de energía? Bueno, es una, Jack Kirby. Se ha reactivado la puerta de una fase de reto. Está en la sala que tienes a tu derecha. ¿Quieres ir a echar un vistazo? ¡No! Dirección absolutamente contraria. ¡Adiós! Esto más adelante, lo que te decía de las salas de pruebas... No los desafíos, lo otro. Es que es como para poder tener los poderes ahí. Entonces, si quieres empezar una fase con el poder que tú quieras, te vas a esa jornita... Claro, lo pasas y lo seleccionas. Como en el otro Kirby, sí. Fíjate, algo ondas de calor. Fíjate en la textura de la nave encima mía. Ah, ¿es verdad? Pero como pueden tener tantísimo detalle, de verdad. Que esto ocurría en la Switch. En la Switch. ¡Joder, en la Wii, tío! He dicho Wii cuatro veces en toda mi vida versus las 17.532 que he dicho Switch. Lo siento. A ver, la palabra Wii está en la Switch, solo que le falta una I. Claro, sí. Y unas cuantas letras más. En fin. ¡No, pero si te ha dado muchos 7s! Vamos a dejarlo por aquí. Que no me he hecho un post. Esto era lo que quería la persona que me dijo que jugara al Kirby. Entonces, hasta aquí el vídeo del Kirby Adventure de la Wii. Espero que os haya gustado, espero que lo hayáis pasado bien. ¡Un abrazo a todos! Y si queréis una segunda parte, pues que el vídeo tenga, yo que sé, 8000 visitas. Y grabamos una segunda parte con el siguiente boss. No sé cuánto dura, pero bueno, ahí está. Dos pesetas de los muchos 7s. ¿Quieres decir algo antes de irte literalmente volando de la escena? ¡Oye! Oh, has desaparecido. ¡Oye! ¡Suscríbete! Y nos vemos en un próximo vídeo. ¡A la adiós! ¡Suscríbete!